Alianza enfrentará este martes en la ciudad al Independiente Santa Fe en juego correspondiente a la fecha 17 de la Liga. Muy triste, muy triste de ver la situación del equipo, de ver cómo estamos porque realmente no hay palabras ni siquiera. Simplemente a nosotros nos corresponde entregarnos al máximo, dar lo mejor y pedirle una disculpa, pedirle perdón a toda la gente de Alianza Petrolera, a todas las hinchas, por este semestre que hemos hecho que ha sido muy malo, es la verdad, no hay otra palabra, no podemos disfrazar lo que está pasando y lo único que a nosotros nos queda es jugar por ese amor propio, jugar por el sentido de pertenencia, por esa institución. Los dirigidos por Hubert Boder aún no saben qué es sumar de A3 en la Liga y suman 28 fechas sin victoria. Estamos concentrados en el partido que viene, que es Santa Fe, sabemos que estamos en un momento no tan bueno, pero somos conscientes que si trabajamos bien, que seguimos trabajando de la mejor manera, lo podemos sacar adelante y bueno, ya pensando en Santa Fe y en conseguir un buen resultado. El equipo petrolero viene de caer en condición de visitante 2 por 0 frente al Boyacá Chico. Muy cómoda, pero seguimos luchando, seguimos creyendo y terminar el torneo de la mejor manera. Este será el penúltimo partido de Alianza en condición de local. En estos últimos tres partidos, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos, dejar de estar perdiendo, porque realmente eso a nadie nos gusta, la verdad que los que estamos aquí dentro lo estamos sufriendo. Alianza hoy marcha último en la Liga, mientras que el rival busca su clasificación en Barranca Bermeja y permanecer en los ocho mejores de la Liga.